Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube Hoy les vengo a enseñar la canción de cumpleaños en piano Vamos a empezar con Sol, La, Sol, Do, Si La segunda parte es Sol, Sol, La, Sol, Re, Do La tercera parte es Sol, Sol, Mi, Do, Si, La Y la próxima parte es Fa, Mi, Do, Re, Do Ahora todo junto sería Las notas se las voy a dejar en la descripción Suscríbete, dale like, comparte y comenta Gracias, chao Gracias, chao